¡Qué bonita noticia iniciar la semana con una pancita! Y es la de Cristian Nodal y Caso. Así que muchas felicidades a ambos que se convertirán en padres. Y como corrió como pólvora esa noticia todo el fin de semana, durante la presentación que tuvo Julián Álvarez justamente en el palenque de Cuerna Maca, allá en Morelos, no dudó en enviarle un consejito al padre primerizo. Y esto es lo que le recomienda. No, pues que lo disfrute al máximo. Yo creo que... Aparte de dormir y todo, que disfrute al máximo desde el embarazo, porque es algo que es bien bonito poder estar, acompañar, hablarles, acariciarlos, estar ahí presentes, aprenderles a empezar a leer un poquito de todo. Yo sí lo hacía, sí empezaba a escuchar, a leer, a preguntar, y eso sirve mucho. Claro que sirve muchísimo. Y sobre todo, ¿sabes por qué? Imagínate la voz así de Julián. Ay, cantándole a la pequeña. A ti, te imaginas. Va a salir borracho, o sea, nada, yo sé. Son nenas lo que tienen. ¿Sabes qué pasa? Que yo creo que sí es bien importante la comunicación que exista, sobre todo porque nosotras, como llevamos la bebé o el bebé, lo sentimos desde el primer momento. Y lo que él está diciendo es muy importante. Desarrollar la relación desde ahora. Exactamente. Mi hijo se movía, en cuanto yo empezaba a cantar, el bebé se movía. Ay, no. Eso es espectacular. Y la panzota de la casu. Qué chula. Uy, qué chula y qué panzota más grande. Qué hermosa. Qué gran momento aquí cuando ella le presenta al mundo su embarazo, ese embarazo del cual hemos venido hablando desde hace muchísimos meses y especulando. Y sí, sí estaba embarazada. Y qué bueno que se lo guardó, porque de verdad que las mamás siempre queremos como esos primeros meses como estar segurita, sentirnos bien, que nos apapachen. Y ya cuando estamos en tronas fuertes, dar la noticia como ella lo hizo de esa manera tan hermosa. Y ahorita viejo era, sí, pero con unos mariachis atrás, una abandonona. Yo lo que digo es que les recomiendo a todos los artistas que puedan ser entrevistados, que preparen ya un consejito para darle, porque a todos les van a preguntar. ¿Seguro? Sí, sí, sí. Qué bonita se ve. Sí. Sí. Sí.